Quiereme si es que te atreves, desafiemos el peligro de beber algún consenso para los que dan cariño. Atención gente de toda Venezuela, todos ustedes disfrutan del espectáculo nuevo e ilimitable de Talk Music. No digas que no te quiero, cada rato prenda amada, como te digo mi cielo, que estás muy equivocada. Si por tenerte me muero, morirme no cuesta nada, te adoraría desde el cielo, como en un cuento de hadas. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama, y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama, y un corazón generoso que tu presencia reclama. Está mezclando DJ Junior, el monstruo latino, el monstruo latino, el espectáculo imposible de clonar. Te quiero como el llanero. Quiere a su linda sabana, te adoro como el estero, vive adorando las aguas, como el recio cabretero, quiere el rumbo y su tonada. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama, y un corazón amoroso que tu presencia reclama. Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama, un corazón que te ama, un corazón que te adora, un corazón que te llama, y un corazón generoso que tu presencia reclama. Indio me dice la gente, y para mi es un honor, soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación, no tolero la injusticia porque me causa dolor, debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó, combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Indio me dice la gente, es porque hay una razón, criollo de tierra caliente, De mi pueblo un servidor, mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, cuatro hermanos y el canela más yo que soy el menor. De una misma descendencia, y una misma religión. El campo donde nacimos, nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color, detalles que siendo humildes, no se mustian con el sol. Tengo como Messi pico, luchando con esta espina, me clavo esa mujer, posterior a su partida, no quisiera recordarla ni un momento camarita, porque en verdad me lastima. Y aunque trato de olvidarla, tomando entre las cantinas, el dolor sigue igualito, y en forma consecutiva, me hiere profundamente, profundamente caramba, que la moral me derriba. Antier me dio zarataco, me fui pa'l bar de la esquina, y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas, después regresé a la casa, que cosa tan negativa, vivir entre esos recuerdos que me ahogan y me dominan, y que me ponen loquito como con una fatiga. También me pasó una cosa que usted no se la imagina, tenía el cuatro en el chinchorro, rascado me le aconte arriba, no es pa' tu rey, al momento se me entristeció la rima, me callaron los cordones, se enjudecieron las primas, figúrense cómo ando que ya no valgo un bolívar. Producciones Melena La Supertienda Musical Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Producciones Star Music Víctor Diseñador Gráfico Junior Me Técnico Técnico Cosa que me da guayabo, es llegar a la cocina, no puedo colar café, tampoco hacer la comida, porque lloran las perolas, los calderos, los pocillos, los platos y cucharillas. Estas son las circunstancias, en que uno el hombre se ostina, me secaron las maticas, me robaron la cochina, y unos pollitos que había más o menos colantón, se alzaron con la gallina. Y al ver que ya no regresa, mi pobre alma se termina, porque su ausencia es la llama que el corazón me calcina, ¿cómo será que la ropa me la robó una vecina? Me queda una camisita, me queda una camisita, me queda una camisita, parece de gabardina, y un pantaloncito negro rullido por la pretina. Con una visión firme Compréndame usted, señora, que ella me quiere bastante, yo nunca la olvidaría, porque su hija para mí es mi noche y es mi día. Compréndame usted, señora, que ella me quiere bastante, yo nunca la olvidaría, porque su hija para mí es mi noche y es mi día. No más ayer comprendí la gran falta que me hacía. La pequeña voz La pequeña voz Tú que le diste calor, madre querida, dale un conto a su cariño Ella es tierna y muy dulce, yo la idolatro, como el pájaro a su nido, como el bonquero a sus aguas y el errante a su camino No la separes de mí, madre querida, con el alma te lo pido Mira que voy a morirme, voy a morirme, con el corazón partido, al ver que mi único amor no pueda ni hablar conmigo Diré al viento que pregone la razón por la que vivo, le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa le dé el milagro de ponerle en mi camino, para tomar el sendero que nos indique el destino Diré al viento que pregone la razón por la que vivo, le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa le dé el milagro de ponerle en mi camino, para tomar el sendero que nos indique el destino Dicen que el primer amor, se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia, que delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor, se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia, que delicia es su perfume si se siembra y se cultiva Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida, sembré la rosa más bella Pero con gallas espinas, que mientras más la regué más profunda fue la herida Yo que un día fui jardinero, primera vez en mi vida, sembré la rosa más bella Pero con gallas espinas, que mientras más la regué más profunda fue la herida A partir de este momento, la música recorrerá tu cuerpo Porque vas a presenciar el espectáculo indetenible Talk Music, el monstruo musical ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando paseo por sus campos Ando feliz y contento Porque recuerdo que fue Guarico lindo, cuna de mi nacimiento Tierra grande y generosa Donde el sol muere en silencio Paisal de insoñación Meta de mi pensamiento De allí nace lo más duro Que existe en el universo Mujeres lindas y bellas Como rosales de tiempo Que adornan el panorama De su región soñada por el pintor Que dibujó el firmamento De allí nace lo más duro Que existe en el universo Mujeres lindas y bellas Como rosales de tiempo Que adornan el panorama De su región soñada por el pintor Que dibujó el firmamento Tom Music Hoy que te vuelvo a mirar La cuna vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar La cuna vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas Aquel rostro encantador Una diadema de garzas Y una linda rumazón Al fin te añoro La junita de mis sueños Porque también mi caballo Con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo Que tanta sombra nos dio El caro y el barotar Que había cerca del tapón Son tantos años Que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho Tengo un solo corazón Tom Music El monstruo musical Desplazándose con cancha y elegancia Sin creer en nada Seguro macon La junita de mis sueños La junita de mis sueños Y el barotar Sin creer en todo Eso hay en todo Es que no es ¿Loc de tuerca Y una fractura Ser Et Lasti Cuar Las Cerrida Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que a cielo le aliento orilla, antes de salir el sol Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que a cielo le aliento orilla, antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu valenciana hace tiempo aseguró Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!